Música 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 Que onda raza, bueno ahora voy a hacer el unboxing de este Jawa con el droide con el gong droide este y lo voy a abrir mas que nada porque este droide que trae este robot me gusta un monton la neta y no lo tengo no lo tengo abierto de hecho creo que es el mismo que salio creo que es el que salio para vintage ese si lo tengo el nuevo pero no lo tengo en otra serie de estos yaguas pues si ya ven que estos yaguas de repente son muy fáciles la conseguí de repente te los venden caros de repente suben de precio de hecho chequense estos son los los que salieron para la black series ya hace varios años a ver déjenme ver que años son estos son del 2014 esta serie saco personajes muy chiles la neta muy fregones pero lo malo fue de que hubo muy poca distribución muchos de estos ya brincaron a la vintage de hecho este este yaguas es el que salio en la vintage collection no mas que salio solo uno no se porque si casi siempre salian de a dos igual aqui por ejemplo trae el droide trae este trae este este y otro pack trae dos otros dos yaguas creo igual de en esta serie hubo algunos que brincaron de la legacy a esta serie pero algunos de los que brincaron de aquí a la vintage muchos le hicieron un retoque a algunas cosas no? pero salieron un montón de personajes bien fregones de hecho por ejemplo en esta salio el galen marek o el star killer salio tambien el dar malgus salio el yoda salio el lu que eran de la de la legacy casi todos perdon de la vintage salieron aqui y luego de aqui brincaron otros que salieron a la vintage que de hecho estoy esperando a ver si sacan de nuevo al wolf en traje de de nieve para la vintage collection porque ese si me falta tambien creo que aqui salio la como se llama la jedi esta amarilla que trae el doble sable amarillo tambien creo salio en este salieron puros personajes chiles la neta que lo malo fue que tuvo muy poca muy poca distribucion salio rex salio fox salieron varios el torn perdon salio el doom varios troopers chiles salieron en esta serie pero tuvo muy poca distribucion ahorita estan muy caros los personajes de estos yaguas por ejemplo aqui tenemos este yagua es el mismo que este esta es la que tiene este que los ojos le entra luz por aqui arriba no se se alcance a ver y le brillan los ojitos esa era la particularidad que tenia este es otro de hecho yo creo que es la pareja de este es lo mismo no se si se alcance a ver que se le cierran los ojitos cuando le tapas la luz esta padre ese efecto tambien algunos R2 tienen ese efecto aqui tenemos este que es la misma figura de esta y tenemos este que es la misma figura de este y tenemos este que es la misma figura de este jejejeje entonces vamos a abrir esta figura les digo las armas son diferentes de esta estas estan mas chiles tienen mas detalle el hecho trae dos dos escopetas bueno aqui esta la escopeta y trae la pistolita esta trae la pura escopeta pero no viene pintada osea que osea que osea que por ya no vamos a quedar estampares ya muero por hacer el dioramita esto pero no mas digo porque no traigo dinero para para comprar todo la neta bueno entonces sin mas aca vamos a darle honda a este de hecho ah bueno vamos a hablar un poquito mas de esto esta es de la serie de la ultima creo que salio de power of the force ah no me bueno como se me apago la pinche camara ya me quedan pocos videos yo creo porque ya no va a servir esta madre bueno vamos a abrir esta figurita que pregunte por otra ahorita hace poco dije a ver si agarro otro droidecito de estos y ya me lo vendia en 4.50 la neta 4.50 pues como estan los precios ahorita de las figuras esta razonable pero 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 pues ya no la compro la neta y vale y vale por la por el droide pues el puro droide este nuevo les digo vale vale casi los 400 pesos pero pues ya depende de ustedes la raza que paga mas por otras cosas mas feo odio bueno aqui tenemos ya este rollo aqui tenemos atrás chequense de hecho este pack esta chilo el de rebel pilots pero creo que hay una evolution donde salen ya con mejor calidad los de la barcaza de java también ahí lo tengo me faltan los nuevos la neta no los tengo y quiero comprarlos ahorita ya estan medio escasos este harto nunca lo pude considerar el que trae a la leya y me gustan un friego los hologramas el look este si lo tengo y el han y este tambien el comtec la neta nunca me dio por comprarlo nunca lo use pero bueno aqui esta el pedacito de la pelicula este droide que se ve aqui tambien tampoco lo tengo y esta figura es de 1999 cuando salio el episodio 1 por eso le digo que estaban a la par esta la power of the jedi y aparte las de episodio 1 en aquel tiempo aqui tenemos el comtec con la figurita del yawa que estos ni lo ocupan la neta porque estos son de las figuras que mas se detienen en cambio estos weyes si esta cabron pararse vamos a ver si lo podemos usar, ahi esta mas o menos si de hecho estos hay personajes que la neta que bueno que traen bases pero no se ocupan bueno vamos a sacar esta onda de hecho si ven estos estan chilos porque traen aqui para poner su para guardar su escopetilla y la otra pistola pues la traen en la mano son los unicos estos los de black series y ahora vintage que traen estos este lo desaparecieron a este digo de las vintage no se donde lo habran dejado que de hecho este no trae la escopetilla a ver este ya se trae la pistolita aqui los desaparecieron al rato vuelve a salir este solo como otro vintage no lo dudo asi es la merchandise pero bueno vamos a sacar el yawa vamos a checar el otro que tengo aqui y pues si es el mes mes ese modo no tiene ninguna diferencia de nada 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 se les mueve se les gira la cintura en las manos y la cabeza no ok bueno la figura no es tanto lo que quiero vamos a sacarle la armita esta se la vamos a poner aqui en la mano esta ahi quedo y este es el mero mero sabor ranchero a caray se le mueve la patita a ver aqui trae un botoncito ah mire jeje esta cura esta cura esta cura pero no es como dicen no es como se dice esa onda de que no era la mejor opcion porque no se puede parar a menos que trajera un un clic para que se tuviera parado asi pues si creo que el vato que diseño esto no pensó en no pensó en esta cosa de que lo mejor quisiéramos hay la pinche moto para acabar a explotar lo malo es vivir en un pinche pegado a un boulevard que es un desmadre pero yo el vato que diseño esto no pensó que quisiéramos a lo mejor parar la figura y luego no trae tampoco ni botoncito para ponerla asi parado como que esta jugando o como como se llama volver al futuro pasito pues bueno la neta esta bien perra la figura me gusta pero eso si no me lo esperaba como le voy a tener que atrancar con con algo las patas para que se pueda parar de hecho aqui tengo unas fregaditas que guardo yo a ver a ver a ver donde quedaron pues bueno y con alguna lija lo voy a amarrar pero la neta si me gusto la figura este es el único problema que no trae la fregadera esta pero si es un éxito esta muy chila la figura ahora tengo que conseguir la clásica de los ochentas ya tengo esta esta y la nueva saludos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y